No me voy a hacer esperar Pediré justicia ante Dios Y en coro vamos a gritar Que está de luto nuestro folclor La copa estaba rebosada Y esta es la gota que la derramó Porque ya no pudo aguantar Más el peso de este terror Consuelo Como quisiéramos volver a ver Una trinitaria en tu cabellera Con un hermoso vestido de flores Sonriendo y bailando las piloneras Esa dicha no la podemos tener Aunque si un ángel se apareciera Le pediríamos que con su poder A la cacica no las devolviera Pero es que así es la vida Las personas buenas se nos van Pero es que así es la vida Y no regresan nunca jamás Ay pero es que así es la vida Las personas buenas se nos van Pero es que así es la vida Y no regresan nunca jamás Vives en nuestro corazón Vives en nuestro corazón De donde nada ni nadie Te podrá arrancar Vives en nuestro pensamiento Y ni siquiera el tiempo Te podrá borrar Pero es que así es la vida Pero es que así es la vida Las personas buenas se nos van Pero es que así es la vida Y no regresan nunca jamás Y no regresan nunca jamás Suiste una mujer elegante Alegre y de buen corazón Y estuviste entre las más grandes Mujeres de nuestra región Dejaste un pueblo solito Pero no fue tu voluntad No quisiste haberte marchado Pero que triste es la realidad Consuelo Como pudieron quitarle la vida A esa mujer que luchaba por la paz Que defendió el folclor y la cultura Esa que fundó nuestro festival De tu campaña hacia la gobernación No dejaste ser el más lindo recuerdo La frase que brotó de tu corazón Para que vuelvan los buenos tiempos Pero es que así es la vida Pero es que así es la vida Las personas buenas se nos van Pero es que así es la vida Y no regresan nunca jamás Pero es que así es la vida Y no regresan nunca jamás No callaron los acordeones No callaron los acordeones Ahora lloran más fuerte Porque tú no estás Los cantantes cantan más alto Para que los escuches en la eternidad Pero es que así es la vida Pero es que así es la vida Las personas buenas se nos van Pero es que así es la vida Y no regresan nunca jamás Ay, pero es que así es la vida Las personas buenas se nos van Pero es que así es la vida Y no regresan nunca jamás Pero es que así es la vida Las personas buenas se nos van Pero es que así es la vida Y no regresan nunca jamás Ay, pero es que así es la vida Las personas buenas se nos van Y no regresan nunca jamás